Música En una choza de barro vidita, y tengo mi chorita En esa choza de barro vidita, y ella es mi tamita Esa mi chorita, y chascañahuisita Es una moncita, y misquisimisita Cuando sus ojos me miran, milita, y siento estremecer Cuando sus labios me besan, milita, y desde fallecer Esa mi chorita, y chascañahuisita Esa mi chorita, y misquisimisita Música Cuando sus ojos me miran, milita, y mi amor Siento estremecer Cuando sus labios me besan, milita, y desde fallecer Esa mi chorita, y chascañahuisita Es una florcita, y misquisimisita Esa mi chorita, y chascañahuisita Esa mi chorita, y misquisimisita Esa mi chorita, y mi amor Esa mi chorita, y mi amor Esa mi chorita, y mi amor Gracias por ver el video.